Corre Caminos Las estrellas siempre se han distinguido por defendernos con cariño y gran pasión Corre Caminos, corre, corre, adelante, el campeonato es tu meta final Con fe y espíritu seguro que lo logras, para la victoria y para la universidad Corre Caminos, corre Caminos Corre Caminos, el equipo de victoria, es el orgullo de la universidad Cuando tú juegas el estadio se emociona, pues en tu juego llevas la velocidad Tus colores, el azul, naranja y blanco, y al victor en celo llenas de emoción Y tus estrellas siempre se han distinguido por defendernos con cariño y gran pasión Corre Caminos, corre, corre, adelante, el campeonato es tu meta final Con fe y espíritu seguro que lo logras, para la victoria y para la universidad Corre Caminos, corre Caminos Corre Caminos, corre Caminos 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 Corre Caminos